Ah, no, estaba grabando. Perdón chicos, estamos en la... 19.0 aparte. Y vean como estoy cuando revelaron. Sí, Mario me decís sus mentiras. Nunca le vayan a creer a esta... a este youtuber. No le crean, no le crean, ella es la mala que haga sus cosas, que haga su canal, que como quiera. Hay veces que miente. Solo una vez, una pequeña mentirita. Por eso, yo nunca miento, pero ella lo decidió, entonces acusala. No olvides poner la mentira de Mario Méndez en comentarios, así que tenés alerta. Yo la voy a robar. Me como la cámara. La mentira de Mario Méndez será revelada en los comentarios. Fíjate. Mario Méndez ya. Mario. Mario Méndez. Viva, viva, viva. La mentira de Mario Méndez será revelada algún día. Viva, 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 viva. La mentira de Mario Méndez es que... dijo que el coche era rentado, vino a rentado. Ya la siguiente era 18. No la dejan de mirar, porque son muacas, ¿no? 15.